Tu fuiste mala, fuiste veneno y mala Yo que te di el corazón y lo echaste a perder traicionándome mala Vas a pagar por mala tu pago y malo Yo te veré pagar y ahora robar Yo sé que tú llorarás como he llorado Por ser tan mala que te recojan con pala Rueda, 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 no mereces mi perdón por el cielo Rueda, tú subiste y ahora rueda, rueda Tú no tienes corazón mala, tú fuiste mala Rueda por mala Rueda por mala Voy a arrancarme de mi pecho tu veneno Tú no supiste valorar un amor bueno Todo lo echaste a perder, tú fuiste mala Y te veré caer, te veré caer Y lo vas a pagar por mala tu pago y malo Yo te veré pagar, llorar, rogar Yo sé que tú llorarás como he llorado Por ser tan mala que te recojan con pala Rueda, rueda, rueda No mereces mi perdón por el cielo Tú subiste y ahora rueda, rueda, rueda Tú subiste y ahora ruedas, ruedas, hey Tú no tienes corazón mala Tú fuiste mala Rueda por mala Fuiste mala Rueda, 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 rueda Y lo vas a pagar por mala tu pago y malo Yo te veré pagar, llorar, rogar Yo sé que tú llorarás como he llorado Yo sé que tú llorarás como he llorado Por ser tan mala Que te recojan con pala Rueda, rueda, rueda No mereces mi perdón y por el cielo Rueda, tú subiste y ahora ruedas, ruedas, hey Tú no tienes corazón mala Tú fuiste mala Edi Loba Edi Loba Predicador Wise Factor y Cor Factor y Cor Factor y Cor Factor y Cor Factor y Cor